Para el día viernes se espera nuevamente el paso de otro frente frío, que viene empujado por sistema de alta presión. Este sistema lo que va a hacer va a venir a reforzar al ya existente. Entonces quiere decir que en el transcurso de la semana o los días de la semana, los amaneceres van a ser muy fríos. Aquí en la ciudad capital podremos estar pensando en temperaturas entre 10 y 12 grados al amanecer. En regiones de occidente, Quetzaltenango, San Marcos, temperaturas que puedan andar entre 0 y 2 grados centígrados. La parte norte del país, departamento de Petén, alrededor de entre 14 y 16 grados. Para la parte de Cobán, entre 6 y 8 grados.